... Yo opté por el grado de desarrollo de aplicaciones web porque ya desde pequeñita, desde los tres años, el ordenador siempre me gustó, mi padre siempre me puso a disposición el ordenador, de igual lo pequeña que fuese. Estoy súper contenta de haberlo hecho porque si no lo hubiera hecho, seguramente ahora no estaría donde estoy. Yo estoy encima en un departamento en transformación digital que es el que básicamente trae el futuro un poquito más al presente. Desde que somos muy jóvenes, hay un lugar para las mujeres dentro del mundo de los cuidados, pero falta ese lugar para las mujeres dentro del ámbito tecnológico. Creo que si desde pequeños nos enseñaran también a tener esa vocación y a tener ese interés por el mundo de la tecnología, creo que habría más mujeres a día de hoy dentro de este ámbito. El sector está muy masculinizado. De hecho, yo cuando estudiaba, pues al final de clase, si éramos 15 personas, pues siempre he sido la única chica. Igual nadie les ha dicho que pueden hacer eso, que ellas también son válidas. Por motivos culturales o vete tú a saber qué, las chicas tienen que hacer enfermería o, yo qué sé, tienen que hacer profesor o tienen que hacer cualquier otra rama que no sea tecnológica porque se ve que eso es más del ámbito masculino que del femenino. De pequeña, cuando estaba en el colegio, lo que más me gustaba era tecnología. Se aproximaba el momento de ir a la universidad y no me gustaba ninguna carrera y no me quería meter por hacer lo que todo el mundo hacía. A día de hoy sigo en mi FP Dual. Me quedaría aquí trabajando ya que estoy muy contenta. Ahora trabajo en el taller. Yo tengo un trabajo dinámico, no hago siempre lo mismo. Además, tengo la oportunidad de conocer todas las tecnologías nuevas porque al final llegan al vehículo y tienes que probarlas. Nosotros ahora somos los referentes del futuro ya que ya nos estamos incorporando y hoy en día hay muchísimas más mujeres. Estamos perdiendo talento que podría estar perfectamente siendo recogido por un montón de empresas. La tecnología es el futuro. Es el presente a día de hoy. Está evolucionando a pasos agigantados. Hay un montón de trabajo y se puede encontrar también la pasión dentro de este mundo. Por eso animaría a las jóvenes a día de hoy a que estudiasen vocaciones dentro del mundo STEM. ¡Gracias!